Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban Pitufos. Eran muy bondadosos. Pero también existía Gárgamel, el malvado brujo. Él era perverso. ¡Ay, con odio a los Pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga! ¡Los atraparé! ¡Algún día encontraré su aldea! ¡Se arrepentirán! El bosque sigue intacto. Y si escuchan con atención, posiblemente oigan la furia de Gárgamel. Y si se portan bien, es probable que puedan ver de pronto a los Pitufos.